La circuita de rebelión que le dio a mi IP ¿Cómo te puedo dar, hermano? Me dicen Chucky, hermano Chucky, ¿por qué el Chucky? O sea, sí se me quedó, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Era un desastre en la escuela Así me decían Chucky ¿Por desmadrosa? Ajá, empezaba con la de niño bueno Y ya cuando me decían, ¿te ves en serio? Ya cuando me conocían, eres un desmadre ¿Qué edad tienes, hermano? 20 años ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente tenía el puesto de mi jefa, ¿no? Ahí le ayudó, en el comercio, como dicen ¿Comercio así, ambulante? No, estable, un puestecito Un puestecito, güey Ajá Ok Pero nada más, güey, ¿a qué más estás dedicado? Pues ahí, a la macuarriada Macuarro, de albañil, así De albañil Sí sabes de albañilería No mucho, pero sí, más o menos, ¿no? Más o menos Más o menos Muy bien, hermano Cuéntanos, ¿tú qué opinas de los gays? Ah, no, pues Pues no, no Y ahora sí que Pues no me caen Pues ahora sí que caen en su pedo, ¿no? Pero yo a mí sí, pues no En lo personal, pues no me caen, güey No te caen, güey No Pero a qué te arriesgues con ganas No te caen, güey O sea, no los toleras No los tolero, ándale No, los aborrezo, güey Te caen más Los aborreces, no seas mamón, güey Sí, güey Neta, güey No más ¿Y eso por qué, hermano? ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué eres así? Con ellos Ah, pues eso ya viene desde antes, ¿no? Pues otro pedo, ¿no? No sé, tal vez te lo... No sé, güey, a lo mejor te lo inculcaron de chiquito, güey No, pues uno solito, ¿no? Yo fui creciendo y vi cosas que no me gustaban así Y dije, no, güey, es no, güey No te late No me late, ¿eh? Si ves a algún gay, güey, no le haces nada No, pues nada más lo trato de ignorar y no vi nada y... Oye, hermano, ¿y a ti te... te han, este... chuleado los gays? Ah, pues sí ¿Qué te dicen, hermano, cuando te chulean? No, pues nada más te hacen... Hey, hola, ¿y cómo te llamas? Uno, pues en su pedo, ¿no? Yo paso así como si nada, ¿no? Ajá Ni los... ni los volteo a ver, así nada más, ¡pum! No les haces caso, güey, para nada Para nada, ¿ves? ¿Qué tipos de gays son los que te abordan, güey? O los que te han chuleado, güey ¿Las transvestis, las trans? ¿O güeyes así, normales? Son... pues ahora sí que güeyes que sí parecen rucas, ¿ves? Las que se visten Y también güeyes así, normales, así que... Parecen hombres, pero son... son gays, ¿ves? Ajá Esos, ¿ves, también? Yo sin querer los conozco y los... Pero hay unas trans, güey, que sí se visten bien, ¿no? Ah, sí 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 las has visto, güey Ajá Están operadas y... Ah, las que te engañan, ¿no? Pues no sé cómo las consideras tú, güey, pero... Sí, sí se ven como tal una... una chica Sí, una mujer, ¿no? ¿No te han llamado la atención, güey? Pues créeme que así como es tú de la vista, sí, pero ya cuando las voy a tratar y... El nombre o la voz y digo, no, pues qué paso... Porque sí me ha tocado, hermano ¿Ve, cómo te das cuenta de que es un... de que no es una mujer mujer? Ah, porque era, fíjate, una experiencia que tuve en Celaya Ajá Estábamos en los escenarios y pues había... era un evento, ¿no? un baile Pues nosotros como trabajábamos los escenarios, hermano Pues nos fuimos atrás de las cajas Y pues ahí como los baños estaban saturados Varias y varias personas también se iban atrás, ¿no? De los trailers, de las cajas del trailer Y hubo una muchacha, ¿no? Según yo era muchacha Se me ocurrió hablarle, hey, ven Ya vino, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Eugenia, pero con la voz de hombre, ¿ves? Pero parecía mujer, mujer Y estaba bonita Ajá, y ya fue cuando... Ya se veía bien Ajá Pero ya cuando me dijo Eugenia, pero con la voz de hombre, dije, no, pues gracias Ya desde ahí créeme que desde ahí... Ok, no le has pegado a ningún güey ni nada de eso, güey No Simplemente no los toleras Nada, ni simplemente no, ajá ¿Has de cuenta que yo te llega uno y se para ahí? No, pues me muevo, ¿ves? Ajá, y ya, güey Y ya Oye, güey, ¿y si intenta robarte un beso o darte una garradita? Ah, no, pues ahí ya es diferente, ¿no? Sí, ahí sí te pones más, este... Más pesado, ¿no? Más pesadito, güey Sí, pues sí Ya que me llegue y me quiera hablar así o aventar el sablazo Ajá Pues ya es diferente, ¿no? Ok, hermano, entonces por lo que veo tú eres heterosexual Ajá O sea, te gustan las mujeres No te gustan para nada los... ni las trans vestidas, nada de eso No ¿Cómo es tu tipo de mujeres? Ah, pues desde las que caigan, ¿no? También, ¿no? ¿Puede así que lo que caiga? Sí, pero si eran mujeres, ¿no? Mmm... chicas grandes, este... no sé, gorditas, flacas, chaparras Créeme que a mí todo tipo de mujer me llaman así, pues es bonita, ¿no? Nada más ahí y ahora sí que yo digo, ¿no? Pues hay que saber ¿Cuál es tu tope de edad en una mujer, güey? ¿Hasta dónde agarrarías? ¿Hasta qué edad? Ah, pues sí, créeme que también me llaman la atención así las señoras, hermano, luego así ¿Qué tan señoras, güey? Pues sí, luego ya cuarentonas ¿Cuarentonas, güey? Y más chines ¿Y lo más chico que has agarrado? Ah, pues es una de... igual de mi edad, 19 ¿Y cuál te inclinas más, güey? ¿Entre la de cuarentona o la de 19? Ah, pues ahí me voy con la de... con la de 19 años 19, ¿no? Pues que... Muy bien, hermano Oye, si un chavo ahorita te dijera, ¿sabes qué, hermano? Pues te ofrezco cierta cantidad de dinero No Pues no sé, por lo menos por... porque te dejes, aunque sea ver Ajá O... tratar de tocar ahí algo Ajá ¿Qué le dirías? Por dinero, güey Ah, no, pero si es con un nombre, hermano Pues sí, güey, pero... A la sinceridad, pues no, güey Aunque sea un buen billete Aunque esté un buen billete de por medio, no, hermano, güey Allí escondidas, güey Hijo, de algo así secreto anónimo ¿Quién sabe, no? Pues un 50-50, ¿no? Ahí sí Uy, güey El que no lo educan, no sé, güey Pero, pues, dices tú, un anónimo, güey ¿Quién te va a dar cuenta? De valiendo solamente Dios, ¿no? Muy bueno, entonces ningún güey que me haya succionado nada Ajá, no Cura chava, así Cura chava Hermano, ¿cuánto tienes de poder, güey? O sea, ¿cuánto acá le echas? Ah... Yo nunca me la he medido, hermano Pero sí le aviento uno de 19, ¿no? 19, güey ¿Qué puedes, este, hacer gráficamente, güey, con tus manos? Dicen que lo que veo por aquí, así, ¿no? Arriba, güey Por aquí, así, más o menos, de aquí al lado Ajá O sea, una cuarta, güey Una cuarta Pues, ¿estás dotado o no, güey? Porque luego, si quieres, o no, cuando me estoy bañando y ya esa madre se despierta, pues nada más la agarro así Entonces, ¿sí te consideras dotado, güey? No Son 19, güey Yo... Yo siento que ahí más o menos, ¿no? No me siento así ¿Se han quejado? Ajá ¿Se han quejado de ti, güey? De que no las... No las llenas No las... Ah, no... No, pues por lo regular, luego así, ya cuando acabamos así, ya pues... Luego así me dicen... ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Cuántas veces lo haces? Lo... Eh... ¿Cuántas veces lo haces en un... En un solo día? Ah, no, pues así, cuando ando así bien prendido, como tres veces, ¿eh? Tres veces, güey Y seguidas, así acabo el primero, me reposo unos diez minutos y otra vez, ¡pum! Este... ¿Actualmente tienes mujeres? No Chavo No Ahorita no en otro... En otro... En otro rollo, güey Ajá Pero sí tienes, pues, aventurillas por ahí Ah, sí, sí tengo mis amiguitas, güey ¿A ti te gusta ver películas explícitas? O sea, tres veces... ¿Pero te gustan, te gustan o te da igual? Pues igual así... Que yo las vea por satisfacción, ¿no? Ajá Que las vea así nada más por... así por convivencia o así... Ajá Porque están ahí, porque te la encontraste Ajá Ajá Pero realmente no, no eres un fan No De las películas No Si te dijeran que te pagan por grabar una, te... ¿Vieras a grabarla? Ajá Ah, pero ahí depende, ¿no? ¿De qué, güey? ¿Con quién? ¿Con quién sería, no? ¿Con el Chavo? No Ah, no Ya grabar una peli, ya no No Menos, no, güey Si no te dejas agarrar Menos una peli, güey Muy bien, hermanito Pues mira, ya para despedir este video Pues por lo que me acabas de decir, güey Pues no eres así como que según tú, güey No eres muy tolerante Conozcas, güey Pero de todos modos Pues... Te pediría de favor, güey Que les enviaras un mensajito, güey Un mensajito a toda la comunidad De ahí que nos está viendo, güey Ah, sí, porque sí me has dicho que son la banda, ¿no? Y se portan chido Pues este... Enviaras un mensajito decente, güey O sea, tampoco te veas muy culero, güey Un mensajito decente, güey, para despedir el video, güey Algo que les desees Que les quieras decir, güey No, pues suerte Felicidades, ¿no? Que Dios los bendiga Y ya, güey Y ya, ¿no? Pues sí que les puedo desear el mal, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, hermanito Perfecto Pues muchísimas gracias, Chuque Madriguza, ¿verdad? Sí Chuque, pues muchísimas gracias Y nos estamos viendo, ¿va? Cuídate mucho, güey Gracias, igualmente con cuidado